Tú no serás quien tenga que cambiar la cara Ni tendrás que pedirme perdón por tu mala jugada Esta vez he sido yo y te juro que ahora me arrepiento Y no creas que encontré placer en olvidar tu piel Yo fui un fracaso en otros brazos Y ahora tengo que decir lo que dijiste tú Amor, perdóname Yo soy tu amor infiel por el que no fuiste fiel Si pude perdonar, amor, perdóname Tratemos de olvidar que aún se puede dar Seremos dos valientes frente al que dirán Amor, perdóname Yo soy tu amor infiel por el que no fuiste fiel Si pude perdonar, amor, perdóname Esta vez las cosas cambian a mí, de eso estoy seguro Porque no perdimos todo y nos queda tanto amor No más heridas en nuestras vidas Ya no tendremos que decir de nuevo alguna vez Amor, perdóname Yo soy tu amor infiel por el que no fuiste fiel Si pude perdonar, amor, perdóname Yo soy tu amor infiel por el que no fuiste fiel Tratemos de olvidar, amor, perdóname Tratemos de olvidar y aún se puede dar Seremos dos valientes frente al que dirán Amor, perdóname Amor, perdóname Amor, perdóname Yo soy tu amor infiel por el que no fuiste fiel Si pude perdonar, amor, perdóname Amor, perdóname Amor, perdóname Amor